Hola, hola chicas, bienvenidas a este video. Aquí traigo mi canasta de maquillaje terminado del 2023. Está bien pesada. Como todos los años, bueno, no todos los años tengo, yo creo que este es el tercer año apenas, donde guardo todo mi maquillaje que me terminé en el año. No guardo skincare, no guardo productos de cuerpo, de cabello, nada. Solo maquillaje. Y bueno, sí considero bálsamos y sí considero filtros solares porque saben que uso mis filtros solares como primer. De ahí en fuera, ah, y perfumes y esmaltes. O sea, lo que es más difícil de terminar, pues, o sea, cremas para el cuerpo, shampoo, todo eso siento que es más fácil de sacarlo. Pero no se los voy a mostrar así de mi canasta directamente. Los voy a acomodar todo en el piso para que se vea así como que todo lo terminado. Entonces, nos vemos. Hola, pues aquí está toda mi colección, bueno, no, toda mi colección. Bueno, mi colección de productos terminados del 2023. Y sorry, entra el sol, entonces, esa línea es, o sea, parte de mi ventana. Pero no manches, o sea, estoy súper feliz de ver todo esto en conjunto. Es un montón de productos terminados. Le metí turbo en el 2023. Espero tener tanto éxito en el 2024 porque estoy súper, súper satisfecha con mis números. Algunos aumentaron, otros no, comparado a otros años. Pero, bueno, primero vamos a ver los esmaltes. Solo me terminé tres. Dos fueron franken esmaltes que yo transformé con sombras. Y un esmalte transparente que yo utilicé para hacerme manicures o pedicures con sombras. No me terminé iluminadores en crema. No tengo, estoy viendo así como que mi comparación, ¿no? De año con año. Cero iluminadores en crema en el 2023. Pues me voy a ir por orden como está en esta lista. Correctores. Considero que me terminé dos. Este es el concealer que utilicé casi todo el año. Tardé un montón. Duré casi dos años trabajando en este concealer de Makeup Revolution. La verdad me gustó mucho y lo extraño. Me quise. Y un corrector en tono verde de Ulta. Entonces, dos correctores terminados. Sasquatch, vete a acostar. En el 2022 solo me terminé un corrector porque casi todo el 2022 trabajé en este. Realmente les digo que fueron como un año y medio de trabajo con este corrector. Y en el 2021 me terminé cuatro correctores. Pero, de nuevo, este de Makeup Revolution duró un montón. Primers de ojos. Solo terminé uno. Este también duré casi todo el año trabajando en él. Y ahorita estoy trabajando en otro, pero ese me costó mucho trabajo. Ay, el sol me está calentando un montón. Delineadores de ojos. Solo terminé uno. Este de Adara. Saben que trabajé en él desde el año pasado. Sorry por mi uña. Me puse uñas postizas para año nuevo. Y ya me las arranqué todas, pero esta no se me quiere despegar. Y no me la quiero jalar porque me despegué la de este dedo. Y casi me cortó la uña con todo y piel. O sea, me la arranqué pues porque pegando estaba muy fuerte. Bueno, entonces, primer de ojos. Uno, delineadores de ojos. Uno, nada más. O sea, tengo casi dos años trabajando en ese. Entonces, estoy emocionada que este año voy a poder trabajar en otros delineadores. Mascaras. Me terminé seis mascaras. Este año, dos tamaño completo. Cuatro mini. Y un primer de mascaras. En el 2022, por cierto, en primers de ojos en el 2022 solo me terminé uno también porque de nuevo trabajé mucho en el de ELF. Y dos en el 2021. Delineadores de ojos, uno en el 2022 porque trabajé en el de Adara casi todo el año. Tres delineadores de ojos en el 2021. Este año fueron seis mascaras terminadas. Cuatro me terminé en el 2022. Dos en el 2021. Qué raro. Ah, es que usaba las de Cush de Milky. Esas duran un montón. Primer de máscara, uno en el 2023. Uno en el 2022. Uno en el 2021. Solo me terminé uno al año porque no siempre uso primers. Hay veces que combino diferentes mascaras. Entonces, sí. Ay, qué cosita tenemos. Bases de maquillaje. Tengo cuatro bases de maquillaje tamaño completo que me terminé en el 2023. Tres, cuatro en el 2022. Tres en el 2021. Y aparte tengo estas dos minis. Una de Tarte, una CC Plus de It Cosmetics. Y luego tengo todas estas muestras que vamos a considerar. Unas son entre bases. Entonces, la mayoría son bases. Y estos dos son de correctores. Entonces, o sea, aparte de que me puedo terminar cuatro bases en un año, también puedo terminar varias muestras. Entonces, por eso creo que cuatro es un número perfecto para mí en cuanto a bases de maquillaje. Porque hay veces que necesito tonos más oscuros, a veces más claros, dependiendo de la temporada. Y también el acabado varía en la temporada. Primers de rostros. Ok, ahora sí. Solo me terminé realmente un primer. Primer, que es el Power Grip de ELF. Este no es el que estaba en el proyecto de SPAN que acabo de concluir. Este me lo terminé a principios del 2023. Y estoy a punto de terminarme otro ahora en el 2024 como primer. Y me terminé uno, dos, me terminé cinco filtros solares. De hecho, no. Me falta uno. Me falta otro de K-Skin que me terminé. Y yo creo que lo tiré y no lo guardé. No está aquí en mis terminados. Entonces, realmente tengo siete. O sea, siete de lo que considero primers terminados. Porque hay otro de K-Skin que es acabado luminoso. Que también me terminé. Y yo, yo creo que lo tiré a la basura. El empaque vacío. Ok. Pero sí, todos los uso como primers. Incluso este de Neutrogena no estuvo tan mal debajo del maquillaje. También me los terminó rápido porque los uso incluso cuando no me maquillo. Y luego tengo estos dos minis. Este Cots Face ya no me gustó tanto. Todavía esta muestra salió buena. Y luego esta muestrita. Pero sí, en cuanto a primers de rostro. Entonces, fueron siete considerando el que es de verdad primer. Y bueno, estos de Trader Joe's son de silicón. Entonces, son como un primer de poros. Este, pues, más como hidratante. Este también como hidratante no quedaba para nada grasoso. Este también es de silicón. De silicón. Este es bastante hidratante. Y esta era la que es también hidratante. Pero sí, estoy tratando ya de no usar tanto el primer. Prefiero usar el filtro solar y el primer si voy a salir de noche. Entonces, este año fueron siete terminados. En el 2022 fueron dos. Y en el 2021 fueron cuatro. En cuanto a minis, primers, SPF, minis, me terminé dos. En el 2022 me terminé cuatro. Y en el 2021 me terminé dos. Entonces, no está mal considerando que hice todo esto de progreso. Bálsamos de labios. Me fue súper bien con los bálsamos de labios. Me terminé tres, seis, nueve. Me terminé nueve bálsamos de labios este año. Estos son como que tinted. Ay, me da asco ver esta uñota sola. Estos son como que tinted lip balm. Pero igual los usé como bálsamos. Y acuéstate ahí, ya, cuache. No manches, nueve. Me fue súper bien. O sea, creo que bastante hidratación necesité en los labios este año. En el 2022 solo me terminé. Bueno, me terminé ocho. Entonces, muy similar. Y en el 2021 me terminé seis. Te está dando calor, ¿verdad? Es cuatro. Polvos de rostro. Me terminé uno nada más tamaño completo. En el 2022 me terminé dos. Y en el 2021 me terminé tres. Pero también me terminé este de Bare Minerals. Este mini. Entonces, pues fue en lo que trabajé. Y si he trabajado en otros polvos. Pero como saben que toqué fondo en el de Essence. Y tengo otros polvos sueltos en los que voy a trabajar este año. Para el fijador solo me terminé uno. Que es ese de Kula. Estuve trabajando en otro de Ulta. Tuve el de Cover FX en mi proyecto cinco usos. Pero en cuanto a terminado solo es ese. Y lo usaba para retocar mi filtro solar. Perfumes tamaño completo. Me terminé tres. Este Brazilian Crush de Sol de Janeiro. Este Pink Rose Little Dipper. Y este de la Vanilla en Vanilla Coconut. Uno, los tres me gustaron. El que volvería a comprar probablemente sería el de la Vanilla. Y también me terminé tres perfumes tamaño mini. Que es Juliet Has A Gone. No manchen, este me gustó un montón. Y quisiera comprar el tamaño completo. Pero cuesta bastante caro. Y luego tengo este de Good Chemistry. Estuve en el proyecto de la Alaceta. Este también estuvo. De hecho todos los perfumes. Bueno, excepto este. Todos estuvieron en el proyecto de la Alaceta. Este Wild Child de Good Chemistry. Y luego el Lancome. La Vida Lancome. Este la verdad no me gusta. Si me esforcé mucho a terminar ese. Y tengo cinco muestras de perfumes que me terminé. Dos de Nest. Amo los perfumes de Nest. Este año me enamoré de estas fragancias. Huelen hermoso. Naranja de Sevilla. Delicioso. Indigo delicioso. Este es como que más... A pesar de que las naranjas se dan en el invierno. Lo siento más como que primavera, verano. Este definitivamente sí fue otoño. Este Alien de Mugler huele delicioso. También perfecto para el otoño. Este de Marc Jacobs también estuvo muy bonito. También lo sentí otoñal. Y este Maxine Grace de Philosophy. Ese estuvo equis. Y ese así como que puede ser primavera, verano. O cualquier parte del año. Es más como que una fragancia limpia. Delineador de labios solo me terminé uno este año. En el 2022 no me terminé ninguno. Y en el 2021 me terminé dos. Glosses tamaño completo me terminé tres. Estos tres. Uno de Tarte. Este de Colourpop Sailor Moon. Y este... No me acuerdo la marca. Este me salió una... Vintage. Me salió una BoxyCharm hace algunos años. Creo que en el 2020. Y sí. Entonces son tres tamaño completo de glosses. En el 2022 me terminé cuatro tamaño completo. Y en el 2021 también cuatro tamaño completo. Pero en cuanto a minis. Pues en minis tengo... Saben que los minis no separo si son glosses. Si son labiales. O sea, productos de labios minis. Me terminé uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me terminé seis este año. En el 2022 solo me terminé dos. Y en el 2021 solo me terminé dos. Entonces a pesar de que me terminé... Menos glosses este año. Porque me terminé tres en lugar de cuatro. Pues sí me terminé más productos minis. Y en esos minis van cuatro glosses. Labial tamaño completo. Me terminé cinco. Tengo uno de Mary Kay. Dos de Red Apple Lipstick. Tengo este de Byte. Y este es Tinted Balm. Pero lo considero labial porque tiene mucho pigmento. Entonces lo estuve utilizando como labial. Entonces fueron cinco labiales tamaño completo. En el 2022 me terminé cuatro. En el 2021 me terminé cuatro. Pero de nuevo, de los mini tengo uno que es labial de Barra de Marc Jacobs. Y este también es Tinted Balm de Clinique. Pero lo usé como labial también. Entre labial y bálsamo. Como híbrido. Sí, súper contenta que terminé un montón de productos de labios. A ver, ¿cuántos en total? En cuanto a entre labiales, glosses, minis, tamaño completo. Y ese delineador fueron 15 productos de labios. Que saqué de mi colección en cuanto a terminados. Y si vieron mi mini declorer más reciente. O sea, también saqué un montón en declorer. Entonces, feliz. Y luego también un montón de bálsamos. Súper, súper bien. Bronzers. No me terminé ningún bronzer este año. De hecho, es una sombra que me terminé aquí. Se las voy a mostrar. La estuve utilizando como bronzer a principio del año. Ya después me estuve enfocando en el Bahama Mama de The Bomb. Pero tampoco lo terminé. Rubor en crema. Me terminé uno que fue este de Milk Makeup. Y de hecho, ese labial flaquito de Mary Kay. Lo estuve utilizando también como rubor en crema. Lo mezclé con corrector porque estaba muy intenso. Y un poquito de este labial de Bite. Lo estuve utilizando como rubor en crema. Básicamente, cuando te terminas el labial. Y queda producto adentro. Lo que quedaba adentro lo estuve utilizando como rubor en crema. Y queda súper bonito este labial de Bite. Pero en cuanto a rubor en crema, en sí, solo me terminé uno. Y paleta de rostro me terminé una. Pero esta paleta no me la terminé toda. Ahora en el 2023 me la terminé, o sea, a través de los años. Pero un iluminador en polvo me terminé este año. Paleta de rostro me terminé una. En el 2022 me terminé una paleta de rostro también. Que era un dúo de rubor y bronzer. Y en el 2021 una paleta de rostro también. Que era una de Hourglass. Entonces, súper bien. Pero de ahí, pues, uno fue iluminador. Y esta paleta es como un trofeo para mí. Y la van a seguir viendo porque creo que voy a hacer así como que franken productos. Y los voy a utilizar en esta paleta. Sombras en polvo. Me terminé dos individuales. Y si vieron mi Pantat Palette, me terminé 12 sombras de mi Pantat Palette. Entonces, en total, tengo 14 sombras terminadas este año. No sé por qué en el 2022 no conté nada. Pero, pues, me terminé una paleta de sombras. En el 2022, que fue la de Adara. Que fueron seis. Y algunas de mi Pantat Palette de Elf. Pero no sé. No sé por qué no las conté. Y sombras en polvo en el 2021 me terminé 18. Pero esas sí creo que todas eran de Pantat Palette. No terminé individual. Creo. No me acuerdo, la verdad. Y luego sombras en crema me terminé dos. Una de 100% Pure. Y una que me salió en una Ipsi. Entonces, en total, me terminé 16 sombras en el 2023. Súper contenta porque también roté por mi colección. Usé un montón de mis sombras. Ya sea una vez, cinco veces o hasta 30 veces. Y sí, eso es todo. De nuevo, iluminado en polvo fue uno. Entonces, eso es todo lo que me terminé este año. Estoy súper, súper contenta, la verdad. Súper satisfecha. Algunas cositas de aquí me da pena tirarlas a la basura. Esto me lo voy a quedar porque tengo el refil de este polvo. Entonces, cuando tenga que... Cuando quiera volver a usar ese polvo, solo es el puro pan. Y nada más. A ver. Saco este y meto el nuevo. Y puedo quedarme con este pan también para hacer productos Franken. Entonces, esto se queda. Esto se queda porque es como trofeo también que lo voy a usar. Y creo que este también de Bisú lo quiero guardar también por si quiero hacer Franken más adelante. Aquí afuera, pues todo el resto se tiene que ir a reciclaje. Pero, ay no, qué tristeza. Por eso amo grabar este video de productos terminados del año. Porque sí, pues es como que el trofeo de todo el esfuerzo de Project Pans que hice. Y bueno, espero que hayan disfrutado este video como yo. Súper satisfactorio ver el resultado final de todos mis proyectos pan del 2023. Y de nuevo, considerando que empecé a hacer proyectos pan como a partir de marzo. Y realmente mis terminados de enero y febrero, marzo y creo que hasta abril, fueron súper mínimos. Fue como de mayo en adelante que empecé a hacer como que bastante progreso en mis productos terminados. Pero estoy muy contenta con los terminados del 2023. Y bueno, espero atacar el 2024 con mucha fuerza y terminar igual, o sea, muchos productos este año. Cuídense mucho. Nos vemos en otro video más adelante. Bye.